Las cifras del paro acusan el final del verano. En agosto se registraron 450 nuevos parados en Burgos, lo que deja la cifra total en casi 17.000 personas. La temporalidad sigue siendo la nota dominante. En la contratación y la seguridad social pierde casi 1.500 afiliados respecto al mes anterior. Los trabajos son cortos y cuando hay, porque yo estoy en una época que si me perjudican me haría un favor. Yo actualmente la veo muy mala. Para gente de mi edad, de unos 40 años y sobre todo mujeres, creo que está fatal. No veo salida por ningún sitio. Los que fueran propietarios de la cervecería Polvorilla se enfrentan a cuatro años de cárcel por un presunto fraude a la seguridad social. Según la Fiscalía de Burgos, el matrimonio escamoteó una cantidad superior a 350.000 euros entre los años 2013 y 2017. Las edades del hombre de Lerma ha conseguido la cifra redonda de 100.000 visitantes. La muestra que se abrió el pasado 11 de abril consiguió alcanzar esta cifra gracias a un matrimonio de Oxford que estaba de viaje por Burgos. Con motivo del décimo aniversario de Castilla y León Televisión, el Consulado del Mar acogerá esta tarde una exposición centrada en la audiencia. Más de 40 fotografías enviadas por los propios espectadores serán las protagonistas. Los atletas burgaleses Dani Arce y Jesús Gómez certificaron en los campeonatos de España su condición de talentos de medio fondo nacional. Pese a los resultados, no se conforman y ya sueñan con el Mundial de Doha. Aranda de Duero luchará por ser capital europea del vino este próximo año. El Ayuntamiento ya ha puesto en marcha iniciativas para lograr los apoyos necesarios con el cultivo ecológico de la vid como enseña de identidad.